Si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Estamos en el martes 11 de agosto de la decimonovena semana del tiempo ordinario, memoria de Santa Clara de Asís. Es una religiosa italiana, colaboradora y amiga de San Francisco de Asís, fundadora de la Orden de las Mujas Clarizas y canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Para comprender el Evangelio de hoy, necesitamos tomar nuestras Biblias un momento e irnos al Evangelio de Mateo y revisar un poco hasta donde hemos caminado. El Evangelio de Mateo tiene como objetivo mostrarnos a Jesús como un nuevo Moisés. Si a través de Moisés Dios nos facilitó los primeros cinco libros de la Biblia y en ella están las enseñanzas de los diez mandamientos, en el Evangelio de Mateo nos vamos a encontrar con cinco grandes discursos o sermones que son la nueva alianza de Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Revisemos un poco. En el capítulo 5 encontraremos el sermón de la montaña, es decir, las bienaventuranzas. En el capítulo 10, después de algunos milagros, podremos leer el sermón dirigido a los misioneros, donde Jesús nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Luego, a partir del capítulo 13, nos vamos a topar con muchísimas parábolas. Por eso, a todos estos discursos se les llama el sermón de las parábolas. Ahora nos encontramos iniciando el capítulo 18, a lo mejor pensando de que ya el Señor nos lo ha enseñado todo. Sin embargo, es en este capítulo donde comienza uno de los discursos más hermosos, comúnmente llamado el sermón de la comunidad. Todo inicia con una pregunta de sus discípulos. Le dicen, Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante de la comunidad de los que te seguimos? Lo interesante es que este discurso no inicia con una palabra ni tampoco con parábolas. Inicia con la imagen peculiar de Jesús llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos. Él les comenta, Quien no cambie y no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. El ejemplo de Jesús nos deja a todos con la boca abierta. La imagen del niño tiene dos sentidos bastante importantes. Si quieres ser el primero en la comunidad de seguidores de Jesús, debes ser el más humilde y el más sencillo. El que menos se complica, el que perdona con facilidad, el que no anda con malicia. Ser niños es estar conscientes de que no somos tan fuertes como pensábamos, de que somos vulnerables, de que cuando nos sentimos indefensos y desprotegidos, corremos a los brazos de nuestro Padre Dios. Los que antes de la pandemia descubrimos que somos frágiles, que la muerte está cerca y que por eso necesitamos de Dios, necesitamos del cielo, si no, nada tendría sentido. Pero también la imagen del niño nos recuerda que los más importantes para Dios son los menos útiles para esta sociedad. Los de la periferia, los que nadie toma en cuenta. Los que tú y yo como creyentes debemos tener en el primer lugar. ¿Y tú? ¿Qué puesto ocupas en la comunidad de Jesús? Para descubrirlo, no lo vayas a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!